Soy Alejandro, médico tucumano, viviendo en Palma de Mallorca hace 15 años. ¿Qué tal? Estoy aquí, en clínica Roger, clínica privada, en consulta de hematología. Mi nombre es Gustavo Mostolasky, yo soy profesor en la Universidad de Boston y científico. Soy Claudia de Arte, desde Jerusalén, médica oftalmóloga de niños. Pues nada, quería mostrar un poquito las calles vacías. Estamos en el día 15 o 16 del confinamiento, quedarse en sus casas, solamente vamos a trabajar los médicos, policías, las actividades indispensables. Creo que casi como en muchos otros lugares en el mundo, la gente ahora ya está en las casas. Mucha gente está trabajando de forma virtual. En el caso nuestro particular, de la ciencia, obviamente es más difícil porque los experimentos necesitan hacerse en las mesadas y eso no se lo puede hacer. El confinamiento lo tenemos planificado hasta el 11 de abril, desde el gobierno, lo cual yo pongo en dudas que sea hasta el 11 de abril. Creo que esto va a ser más largo. En estos últimos dos o tres días, Estados Unidos aumentó muchísimo el número de los test justamente y por lo tanto, ya se sabía, iban a aumentar dramáticamente el número de casos de gente que está confirmada que tiene la infección. Y la importancia de por qué hacer de forma dramática la cuestión del distanciamiento social, que la gente se quede en las casas, que la gente no salga solamente para cosas urgentes, porque si no, no se frena, no se frena la curva exponencial. Aquí la vida ha cambiado, más o menos como en la Argentina, desde hace un par de semanas cuando se tomaron las medidas de quedarnos en casa, cuarentena para todos. Los chicos están en casa, la gente está en casa, se estudia de lejos, tratamos de salir lo menos posible. Lo que les puedo decir que se sabe es que se están haciendo varios ensayos clínicos. La única manera de saber a ciencia cierta si un medicamento funciona es hacerlo en forma controlada en un ensayo clínico. No hubo tiempo todavía en esta pandemia de hacer estos ensayos clínicos con los números y los casos controlados. Se prueban cosas que se habían descubierto, que se habían producido para otras cosas y se las prueba para ver si funciona. Como ya se ha hablado tantas veces, la transmisión de este germen, de este virus, es a través de las salivas que puede uno eliminar cuando habla, cuando canta. Entonces el confinamiento ha sido útil y hay que hacerlo. Una de las mayores medidas que se convocan en Israel es proteger a la gente mayor. Hay muchas propagandas en todos los medios para pedir que no lo veamos a los abuelos y a las abuelas, que los cuidemos. Mis sueños aquí están hace 10 días ya, nadie los ve, nadie de la familia. Les llevamos comida y remedio porque ellos son los más vulnerables. Y de esa manera tratar de que el contagio sea lo más despacio posible para que el sistema de salud no se rebase tan rápidamente. Creo que es importante mantener dentro de todo la calma, sobre todo con toda esta información que anda dando vuelta. Traten de buscar las fuentes para ver si son fuentes verdaderas y sigan consultando. Consulten con gente que sabe, consulten con científicos, consulten con médicos, que generalmente manejan un poco más de acceso a la información, como les digo, que está validada científicamente. En Argentina se ha dispuesto ya el confinamiento. Es muy importante lo que han hecho. Creo que con pocos casos ya ha definido lo del confinamiento. Lo más importante es que se cumpla. Uno puede disponer del confinamiento, pero si nadie se queda en casa y no se cumple, pues qué razón tiene. Y así es, la vida cambió. De una manera que nadie lo esperaba. Pero bueno, tenemos que adaptarnos y seguir con la vida. Bueno, les mando un saludo, un cariño desde Boston y vamos a tratar de seguir en contacto. Chau, chau. 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 Chau.